Hola, soy Ceci Jurado. Y... Ay, mejor amigo. Hola, soy Bruno Crespo. Y este es mi amigo. ¿Qué? Casi. Bueno, ahí se ve. Está cerca, está cerca. Ya. Son las tres. ¡Yay! Sí, una. Una. Estoy pensando que había una opción. Entendí, entendí. Selena de Corpo Crisis, Texas. ¿Qué? ¿No puedo ir a poner eso también? Yo sabía que iba a poner esto. No sé por qué te he visto. O sea, sí que obviamente quiero ser una pincelera, pero... No es súper mala. No, yo sabía que a mí me pensaba que... Olí la cara. ¡Ah! ¡Aaah!